La Feria de Abril viene a Rentería, cariño, y yo no me lo podía perder porque hay una de comida, hay una de gente guapa. ¡Mirad, cariños! Me acabo de encontrar con Maite, que es la que organiza todo esto. Maite, ¿qué tal estás, cariño? ¿Cómo está yendo el día? Muy bien, fenomenal, fenomenal. Un poquito cansadas, pero bueno, va fenomenal. ¿Cuántas horas lleváis haciendo esta Feria de Rentería? No sé decirte, horas muchísimas. Días, pues desde enero casi que se empieza a organizar y una semanita a tope. Pero está yendo estupendamente, ¿no? Estupendamente. ¿El tiempo encima acompaña? El tiempo nos acompaña muchísimo, estamos agradecidos al cielo. ¿Cuánta gente te atreverías a decir que hay aquí metida? Uy, ni idea, no tengo ni idea, pero muchísima, muchísima. Un exitazo. Está a tope, sí, un exitazo, muy bien. ¿Habrás bailado mucho o qué? Pues todo lo que he podido. Verónica, que es la que se encarga de explicar un poquito los bailes. ¿Eres profesora, no? Profesora, sí. ¿Habéis hecho algún curso aquí en la Feria? Una masterclass hemos hecho, sí. Me la he perdido, ¿eh? Para el año que viene me vengo antes. Sí, sí, ha estado muy bien. O sea, se puede apuntar cualquier persona. Todo el mundo que quiera y que le guste bailar, fenomenal. O sea, que lo tuyo es vocación el baile. Lo mío es vocación. ¿Has ido a Sevilla alguna vez a la feria? Mira, no he ido nunca a la Feria de Sevilla. ¿Mi falta que hace que la traemos para aquí? Exactamente. Aquí tenemos la mejor feria de abril, así. ¡Qué vestidazo, cariño! Sí. ¿Qué tal? Está yendo aquí la barra. Muy bien, muy bien. Estáis vendiendo mucho rebujito, ¿no? Mucho rebujito. ¿Y qué más os piden? ¿Lo que más? Lo que más rebujito. Es que he visto a varias personas ya que lo llevaban y yo quiero saber a lo que sabe. Pues no he probado nunca. Bueno, pues ya sabes lo que lleva. ¿Qué lleva, no? Vino fino y se ve nada. Pero en una proporción, ¿eh? En cierta proporción. Y hoy con este calor entra como el agua, ¿no? Porque está súper frío. Bueno, pues luego te pediré uno, cariño. Perfecto. ¿Y qué pones también para comer, no? Sí, tenemos bocatas, pinchos, lo que quieran. La verdad es que os habéis montado una caseta estupenda. Pues sí. Yo nunca he estado en Sevilla, pero yo me lo imagino algo así. Parecido. ¿Has estado? Muy similar, sí, parecido. La verdad es que estás guapísima. Una, eso, enfócala, enfócala. Está guapísima. Gracias. ¿Y tú también? Pues nada, vamos a seguir. A ver si me llevo un pinchito algo o qué. Claro, que sí, que sí. ¿Combra aquí? Y a bailar un poquito, ¿eh? Ay, eso ya está más difícil. Sevillana. Está más difícil, pero bueno, yo lo intento. Bueno, conmigo. Poquito a poquito yo te voy a explicarlo. Estupenda. Luego te busco. Venga. Pero qué pinchitos son estos. Sí. Os gusta, ¿eh? Hombre, claro. ¿Qué lleváis aquí? ¿Toda la mañana? Sí. ¿Todo el día? Desde las 11 de la mañana. ¿Con cortadora de jamón y todo? De todo. Aquí estamos a la última. Que no se diga que en rentería que no tenemos comida buena también. Hombre, claro que sí, claro que sí. Además, tipo andaluza. ¿Tú eres andaluza? Yo soy andaluza. ¿Y esto es igual que allí, que las casetas allí? Parecido. Parecido, parecido. Allí meten pescadito frito, meten pescadito, más pescado que hay. ¿Eso para el año que viene hacemos petición o qué? Para el año que viene pescadito frito. Y camarones. Y camarones, claro que sí que yo quiero probar. Y camarón. Y un ratito de jamón. Hombre. Estupendo. Yo luego voy a pedir un poquito, que me tengo que cuidar, pero un pinchito de jamón, con lo que nos gusta un pinchito de jamón, ¿eh? Demasiado. Estás guapa, es como un ser. Hombre, claro. Oy, oy, oy. Gracias, gracias. Cariño, ¿qué tal estás? Muy bien, tú. ¿Ya habéis bailado? Ya está. Me lo he perdido, he venido tarde. ¿Cómo? Pues te has perdido lo mejor. Ya te digo, porque me lo he vestido. Sí, te gusta. ¿Sí? Sí. ¿Tú en qué escuela bailas o dónde bailas? Yo bailo en Eureka Dance con el grupo Paseo en Andaluza. Ah, o sea, que tenéis un grupito también que bailáis flamenquito de sevillanas. Estupendo. Eso es, sí, maravilla. Algún año os veo poniendo un autobús para Sevilla, ¿no? Ah, pues cualquier año. Todo hay que hablarlo con el Oliver. Que ya ha visto el autobús de Merche. Me cago las ganas. A ver que nos fuimos. Pues te lo perdiste también. Sí, sí, no pudimos estar. Pero bueno, Merche estaremos, cariño. Claro que sí. Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Buenas tardes. ¿Tú de rentería no pareces? No, yo soy de Cádiz. ¿Y qué tal se siente venir al norte y tener este tinglo aquí montado? Bueno, la verdad que llevo 25 años viviendo en Bilbao. Ah, vale. Y la verdad que muy contento. No me esperaba esto para nada del mundo porque el sur lo sentimos. Pero esto la verdad que es sorprendido. Está bien venir aquí, ¿verdad? Y sentir ese arrope también, ¿no? Totalmente diferente y la verdad que maravilloso. ¿Y llevas bailando muchos años? Llevo bailando desde los cinco años, pero baile de calle. No he pisado en una academia jamás y entonces todo eso me sale del corazón. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Reivindicamos eso también, ¿no? No siempre tienes que ir a algún sitio a aprenderlo. A veces las cosas te salen. Te salen. Esto es nato, o naces con ello o no naces. Exacto. La verdad que ellas tienen un mérito grandioso por estar ahí, una academia que te enseñe y valore lo que haces, ¿no? Pero sobre todo sentirlo y expresarlo como nosotros lo sentimos es lo más grande que te puede pasar. Bueno, bueno, bueno que tenemos a gente de paisano. ¿Qué tal estás, cariño? De maravilla. Igual no reconociste a esta personita. No vamos a revelar secretos. No vamos a decir quién soy. Bueno, ¿y qué? Te veo en todas partes. Ya ves, soy como tú que estás en todas partes. Algún día abriré el cajón de las galletas y allí estaremos las dos. Si tú estás, yo también. Bueno, ¿y cómo se plantea hoy la tarde aquí? Pues llena de sevillanas, de rebujito y de buen ambiente. Mírala, ¿eh? Cómo sabe ella lo que es pedir bien siempre. ¿O qué? Aprendo rápido. ¡Hombre! 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 ¡Hombre!